y que una gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fluky y el líder estamos aquí porque les voy a enseñar a cómo instalar el fc mobile el fifa mobile en la computadora es de que dos tres personas preguntaron que cómo se instala como tenía el juego en la computadora una de las cosas que tengo que aclarar es de que para jugar como cara a cara o ataque enfrentado no sé cómo tú te vas a acomodar pero por ejemplo yo la uso para jugar el mono manager porque a veces estoy ocupado en el teléfono entonces tengo la computadora jugando el modo manager para subir o también lo la uso como para revisar el mercado para subir a los jugadores para revisar porque para jugar no sé cómo tú te vas a acomodar pero otra de las ventajas es de que no simplemente puedes instalar este juego sino que también pues puedes instalar cualquier juego del celular como pues por ejemplo no sé free fire también max o cualquier otro juego que tú juegas entonces qué es lo que tienes que hacer primeramente tienes que tener una computadora wow y no tiene que ser una computadora porque para jugar estos juegos tú tienes que instalar un emulador entonces no tienes que tener como una computadora avanzada una computadora actualizada ya que la mía pues solamente tiene 8 de ram y tiene una tarjeta gráfica que es de 2013 o sea es una rtx 770 esa tarjeta gráfica salió hace más de 11 años ya y todavía sigue funcionando bien y el fifa y todos los gráficos aquí pues me corre al máximo y esto es que free fire más que digamos algo exigente entonces vamos a empezar con este tutorial cómo instalarlo porque es muy muy fácil entonces mire vamos a empezar ustedes van a ir a su navegador aquí en el navegador ustedes van a poner el de player entonces ya que abren el de player van a abrir la primera opción que le sale por acá la primera página lo abren por acá y entonces aquí le va a salir dos opciones como les digo mi computadora no avanzada no es nada actualizada y pues yo descargue la versión 9 el de player 9 ustedes le dan en descargar lo instalan y todo y cuando le instalan le va a salir una interfaz como ésta entonces aquí en este cuadrito por acá estará la play store como tu celular está prácticamente es tu celular en la computadora tú abres play store y aquí tú vas a iniciar sesión con tu con tu cuenta y pues ya aquí vas a buscar por los juegos que tú quieras por ejemplo ya pone el fc mobile lo pones lo buscas y lo descargas y ya lo descargas lo instalas y pues ya al final pues instala todos los juegos que tú quieres y en home te van a aparecer todas las aplicaciones que tú has descargado tienes que descargar facebook tienes que descargar este por acá facebook para que puedas pues iniciar sesión en la cuenta de fc mobile entonces y ya lo abres y pues mágicamente te va a aparecer el fc mobile en celular pero aquí está otro truco por ejemplo por acá van a ver que los colores están como un poco apagados entonces ustedes van aquí a la play store y aquí ustedes van a poner color se llama color changer le van a dar en abrir y aquí le va a salir el light esto es que tu juego se va a ver con los colores más vivos no es nada malo simplemente tú vas aquí la aplicación va a aparecer por acá tú la abres y cuando la abres te va a salir de aquí entonces tú le das aquí en el custom 1 le vas a dar en ok y pues los colores de tu juego se van a poner pues así más vivos notan la diferencia igual si firemax se va a ver los colores pues más vivo los colores más así se va a ver más vivo todo pero pues como estamos enfocados en la fifa así es como se va a ver como les digo yo nada más lo uso para pues para ver el mercado para grabar algunos vídeos para ver algunos sobres y pues así eso es todo por hoy gracias por ver y pues suscríbase porque se viene en este más contenido de fútbol se viene más contenido sobre la conga champions o la league o la copa américa que la league cup y se va a jugar justamente cuando termine la copa américa o sea messi y todos los jugadores que juegan la mls van a tener un calendario muy uno puede decir muy sobrecargado ya de que la mls no descansa en las competiciones de fifa pero pues gracias por ver suscribanse y nos vemos un próximo vídeo les estaré trayendo como les digo cosas sobre juegos de fútbol sobre fútbol y cualquier cosa que se me ocurra estar aquí en el canal gracias por ver y feliz año nuevo gente